Sí, muchísimas gracias, un saludo a todos los seguidores del Noticiero Nacional Deportivo. Bueno, pues la lluvia sigue siendo protagonista en esta quinta Copa del Caribe, hoy tampoco habrá béisbol. Sí, Evian, desafortunadamente las condiciones del tiempo no fueron las idóneas. Ayer, después de una tarde soleada, pensábamos que hoy iban a mejorar las condiciones. En la mañana se comportó normal, sin lluvia, pero realmente el terreno está en muy malas condiciones. Ha oído muchísimo aquí en Las Piedras en las últimas horas y queda suspendida la jornada de hoy de manera oficial. Así que mañana viernes se corre el programa y quedarían los partidos 1 de la tarde, Cuba-Curazado, y después 4 de la tarde, Puerto Rico frente a las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Sí, mañana no sería aquí, sino en el Estadio de Fajardo. Esperemos que estén mejores las condiciones para poder entonces llevar a ustedes. Ya saben que la televisión Tele Rebelde estará con los partidos de Cuba. Así que esa es la información, regresamos con ustedes.